I'm sharing my screen with you. I hope that you can see the slides. ¿Sí? Ok. Entonces, nuestra agenda. Tenemos esta actividad inicial de aproximadamente 5 minutos. Algunos tuvieron la oportunidad de verla ayer o esta mañana. Y si no, tenemos estos minutos iniciales para que puedan ver la actividad y conversar con el grupo. Si están en Zoom, vamos a crear más tarde algunas salas de reunión. Así tienen la posibilidad de compartir ideas. Luego revisaré muy brevemente algunas de las variables que yo considero son esenciales para desarrollar activamente una buena programación en cursos de español como lengua de herencia. Y también en cursos híbridos que en muchos casos son la realidad con la que nos enfrentamos. ¿Verdad? Brevemente tocaré en esos temas. Y luego continuaré con tres ejemplos específicos de implementaciones que siguen modelos de integración. Cada ejemplo tiene una breve descripción, tiene una secuencia curricular. Y luego lo que yo espero de todos ustedes es que trabajen con una guía evaluativa de criterios para justamente ver desde su perspectiva que también estas implementaciones funcionan con los criterios básicos de una clase de herencia. Finalmente, y espero realmente que tengamos tiempo de esto, vamos a tener una actividad final en la cual ustedes van a estar básicamente pensando en cómo diseñar una implementación a partir de tres textos desafiantes. Bien, entonces, simplemente en este momento todo el mundo espero que cuente con el documento de PDF. Sí, que aquí Gabriel lo ha compartido. Y por favor vean la actividad inicial, que es una lectura breve de dos textos y unas preguntas de reflexión. Más o menos calculamos unos cinco minutitos. Raquel, audio es perfecto, ya que creo que somos un grupo pequeño y podemos justamente conversar. Entonces, por favor, quien quiera empezar, sería fantástico tomar algunas de las preguntas y compartir las ideas. Bueno, sí, hola, soy Gavin. Muchísimas gracias, doctor Peloti, por hacer este workshop. Sí, una de las cosas que nos comentamos es que, especialmente en ensayo B, él o ella tiene más fluidez o más competencia que ensayo A por el uso de la gramática, pero lo que le falta es unas cosas del género o de los sujetos de los verbos o algo así, la congruencia de las conjugaciones y los sujetos. Y en ensayo A estaba usando más inglés para proveer el vocabulario. Entonces, eso es lo que nos discutimos. Sí. No sé si alguien de quienes están en Zoom digitalmente pueden también compartir alguna idea, esta primera aproximación a estos pequeños textos. Quizás la pregunta tres, digamos, sería una especie de primera aproximación para empezar a pensar cómo diseñar las clases de herencia, cómo trabajar nuestra práctica docente con estos estudiantes. Qué ideas. Buenos días, doctora Belpoliti. ¿Me escucha? Sí, claro. Muchas gracias por la charla. Sí, yo me enfoqué en la pregunta esta de cómo perciben su competencia. Creo que hay cierto nivel, no sé, por la experiencia, que quizás haya algo tipo una inseguridad lingüística hacia su español, ¿no? Pero también se me hace, como usted comenzó la charla, hablar español es una forma de, como una manifestación política. Y este, este Spanglish que estamos viendo también se me hace como, pues, eso que es parte de aquí, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizás, por eso, pero se me hace, están demostrando un nivel, pues, bastante positivo al estar proyectando esta combinación. Y se ve que quieren comunicarse y lo están haciendo de la manera posible con las herramientas que tienen a su disposición. Y creo que esto tomando en cuenta, pues, va a la pregunta que acaba de usted hacer. ¿Cómo empezamos a diseñar el currículum, no? Y, pues, estas son cosas como a tomar en cuenta con el tipo de población que tenemos aquí que es Spanglish también, ¿no? Parte de esto. Gracias por la respuesta. Creo que directamente tocas varios puntos sobre prácticas translingüísticas, competencia y qué entendemos por competencia. En general, normalmente estos textos son polémicos, es decir, la gente se genera bastantes debates. Para darles un pequeñísimo dato demográfico. El ensayo B fue escrito por una estudiante que es, básicamente, lo que llamaríamos una tercera generación. Solamente sus abuelos en México hablan español. Y el contexto, a pesar de ser Texas, que es un estado con un alto nivel de bilingüismo, su contacto con la lengua ha sido realmente muy, muy limitado. Pero ese contacto limitado le permite todavía expresarse como acabas de explicar, ¿verdad? La segunda estudiante es lo que llamaríamos segunda generación. Uno de sus padres habla el español, el otro padre, la otra persona, no lo habla. Entonces vemos ya una mayor cercanía con la lengua, podríamos decir. Más allá de lo que hablaríamos o definiríamos como competencia en la escritura y habilidades de escritura específicas para una lengua sola, ¿sí? Entonces creo que es importante siempre trabajar en nuestras clases a partir de lo que los estudiantes traen. Y necesito, digamos, confirmar que todos ustedes realmente están trabajando con análisis de necesidades como primer paso para programar, diseñar y desarrollar cualquier curso de herencia, ¿sí? O incluso cursos mixtos. Y, por supuesto, la parte emocional, la parte afectiva, la parte de autopercepción, juega un rol muy importante. Ustedes ya lo saben. Y de alguna manera quisiera empezar, digamos, retomar la conversación en ese punto, ¿sí? Ayer la doctora Meiners les dio una brevísima presentación sobre las diferencias de los grupos de estudiantes que normalmente tenemos en nuestras clases. Quisiera completar esa información con esta tabla. Como toda representación gráfica es estática, cuando en realidad sabemos que las lenguas son objetos dinámicos. De nuevo, estos son una especie de intentos de crear prototipos, pero sabemos también que hay muchísima diversidad de experiencias con las distintas lenguas. Entonces, esto solamente servía una especie de recordatorio de algunos de los puntos diferenciales que necesitamos tener en cuenta a la hora de recibir estos tres tipos de aprendientes, ¿verdad? Tenemos aprendientes de segunda lengua, ¿sí? Con la definición tradicional donde la lengua es absolutamente externa a la comunidad donde esa persona vive y adquiere la segunda lengua a través de mecanismos normalmente formales, ¿sí? Yendo a la universidad, tomando clases, etcétera. A los estudiantes de lengua de herencia que han tenido un contacto directo, comunitario con la lengua de herencia, al mismo tiempo que conviven en un contexto de una mayoría lingüística diferente. Es decir, la lengua comunitaria, la lengua social, la lengua oficial, si queremos llamarla así, difiere de la lengua de herencia. Y finalmente tenemos los aprendientes de primera lengua, que también son aprendientes de la lengua española o de la lengua materna que sea. La gran diferencia es que normalmente estos aprendientes han estudiado y han vivido en un contexto donde la lengua de aprendizaje es también la lengua comunitaria, reconocida de manera oficial o de manera directa, ¿sí? Y lo interesante es que a veces podemos tener estos tres tipos de estudiantes en una misma clase. Pueden ver las variables básicas, ¿sí? Nosotros trabajamos con Elisa Gironcetti en tratar de sistematizar cuáles serían las variables que la investigación nos ha dicho que tienen mayor impacto en la constitución de los perfiles de estos aprendientes. Entonces tenemos los periodos de adquisición de cada una de estas lenguas. Y de nuevo, esto es una guía muy general. Cada persona tiene un recorrido distinto. Luego, ¿cuáles son los dominios de uso? Es decir, en qué contextos los aprendientes van a estar utilizando estas lenguas. Y, por supuesto, pasamos de contextos más formales y restringidos a contextos más sociales y abiertos, dependiendo, obviamente, del contexto comunitario. Luego, la cuestión de las variedades. Y eso ha habido mucho trabajo acerca de, bueno, qué variedades vamos a encontrar con estos aprendientes. Y tenemos, digamos, una enorme diversidad, ya que tenemos desde las variables que se consideran prestigiosas y están formalizadas con el estándar, hacia aquellas variedades que algunas personas consideran pocos, prestigiosas, es decir, las variedades que aparecen estigmatizadas. Y allí tenemos, justamente, hablantes de primera lengua y hablantes de herencia conviviendo muchas veces con estas opciones. Finalmente, en cuanto al conocimiento de tipo metalingüístico, en un sentido muy general, sabemos que los aprendientes de segundas lenguas han recibido, justamente, un entrenamiento formal. Y, por eso, el conocimiento que privilegian, especialmente en los primeros niveles, es declarativo. Ellos pueden, digamos, contrastar dos formas y decir, bien, esta forma difiere de esta, y utilizar vocabulario metalingüístico como presente perfecto, subjuntivo, artículo definido. Mientras que los aprendientes de herencia, básicamente, tienen una competencia y un conocimiento de orden procedural. Es decir, pueden utilizar la lengua, como vimos en los dos ejemplos, y al mismo tiempo, muchas veces, tienen dificultades para acceder de forma precisa a lo que consideramos discurso metalingüístico, porque, por supuesto, no han tenido ese entrenamiento. Con los aprendientes de primeras lenguas, dependiendo, de nuevo, de su recorrido educativo, van a tener, por supuesto, el conocimiento procedural, como hablantes de la lengua, y muchas veces, también, el declarativo, porque han sido escolarizados, han completado algunos niveles de educación, y se ha trabajado con, justamente, una mirada meta sobre la lengua. Y luego tenemos, por supuesto, y quizás debería ser la primera variable, y no la última, la conexión afectiva. Es decir, hasta qué punto tenemos las emociones, el afecto, y lo que consideramos identitario sobre las lenguas que hablamos. Y ahí, por supuesto, vamos a tener atenciones en los hablantes de herencia, ¿sí? A veces, la identificación y la afectividad es inmediata, y es la cercanía con la comunidad, con el hogar, con la familia. Y en algunos casos, hay una distancia, muchas veces, construida a través de procesos externos que influyen en sus representaciones. Bien, no quiero llevar mucho tiempo con esto, solamente, muy sintéticamente, sabemos que los hablantes de herencia se caracterizan por ser complejos y altamente diversos. El cuadro de Valdés trata de mostrar esta especie de diferenciación de colores, según grados de dominio lingüístico de las dos lenguas A y B, que en nuestro caso es español e inglés. Pero, de nuevo, lo que vamos a encontrar, creo, todos nosotros, es la segunda imagen, es decir, diversidad. Y distintas competencias, y distintos recorridos biográficos que vienen al aula y nos traen distintas perspectivas. Bien, en el documento de PDF, y de nuevo, para tratar de sintetizar lo que la doctora Maynard se presentó ayer, sabemos que a lo largo del desarrollo de la disciplina se han constituido o se han postulado una serie de metas globales. Están justamente en el documento que tienen ustedes, listadas, no tenemos el tiempo de tenernos en cada uno, pero es obvio que ha habido un movimiento que va desde el interés en adquirir variedades estandarizadas y variedades formales en el inicio de la disciplina, y que nos hemos ido moviendo, por suerte, hacia perspectivas más críticas que están planteando la enseñanza de lenguas de herencia como una práctica muy compleja que habilita habilidades que son mucho más allá que dominar o no el español. Apoyándome en estas ocho metas globales, tengo aquí seis implicaciones, o seis principios de práctica, y que creo que son los que nos van a servir para analizar y utilizarlos como una suerte de rúbrica, si ustedes quieren, para poder ver los diseños instruccionales que estamos preparando, ya sea una unidad, ya sea un plan de clase, ya sea una actividad breve. Sería interesante poder utilizar estos seis principios para, de alguna manera, confirmar si estamos cumpliendo o no con estas metas que la disciplina, la profesión nos propone. Entonces, lo que yo invito a hacerles ahora, voy a presentar rápidamente, porque el tiempo vuela hoy, tres propuestas pedagógicas que yo he llevado a cabo en mi aula, las he compartido con otros colegas, hemos tenido distintos resultados, y cada una de estas implementaciones tiene como trasfondo la idea de cumplir con estos distintos principios, de seguir o de estar apoyándose en estos principios, y decir, bien, en este caso se destaca más este que este, pero tratar de que todos estén presentes en el diseño. Espero tener tiempo de presentar los tres, si no van a ser dos, pero el trabajo de ustedes es tener esta lista, que la tienen también en el documento, a mano, y a medida que yo estoy explicando cada implementación, pensar cómo la implementación práctica manifiesta estos principios. Entonces, al final, obviamente les voy a preguntar qué les pareció, qué pensaron, entonces para cada una de las segundas partes hay conversación. Entonces, antes de comenzar con las implementaciones, muy rápidamente, tengo la suerte de haber estado pensando en estas dos imágenes por un tiempo bastante extendido, casi tres, cuatro años, y creo que está por abajo de todo constructo curricular, sea un programa, sea un curso, sea una unidad, sea un plan de clases, estamos pensando en transformar nuestras aulas tradicionales, donde los pupitres están plenamente organizados, y tenemos un orden de quién puede hacer qué, y hay, por supuesto, un estatuto especial para el docente, que normalmente llamamos, bueno, está al frente de la clase, está en la tarima, domina la pizarra o la pantalla, el intento a pasar a la mesa de conferencias, que por suerte la puedo ver en el grupo que está presencial en la sala, que están realmente trabajando en una sala, en una mesa de conferencia, donde habilitamos la participación de todos nosotros, donde cada uno de nosotros trae distintas habilidades, experiencias, y somos expertos en ciertas áreas, pero no en todas, y eso incluye la posición del docente, ¿sí? Entonces, creo que estos dos posicionamientos, o nuevos posicionamientos, del espacio del instructor y el espacio del aprendiente, del estudiante, tiene que estar también considerado dentro de los principios con los cuales construimos nuestros diseños curriculares. Bien, primera implementación, ¿sí? El ensayo fotográfico. Básicamente, hemos trabajado en nuestras clases de herencia, aquí en Texas and In-Commerce, con ensayos fotográficos, por un buen tiempo. Sabemos que es un género discursivo multimodal, altamente planteado en el discurso social, en el discurso de los medios masivos de comunicación, y se utiliza con distintas funciones. El ensayo fotográfico se caracteriza por permitirnos desarrollar, a todos nosotros, distintas habilidades, desde el trabajo con retórica de distinto nivel semiótico, trabajo de escritura, y también el trabajo con herramientas digitales, que permite justamente que avancemos en competencias que no asociamos muy cerca de enciencia de lengua, pero que en este momento son vital para el desarrollo profesional y académico de cualquier persona. Entonces, esas competencias tecnológicas se suman a competencias retóricas de distinto nivel. ¿Cómo planteo yo el ingreso o el trabajo con ensayo fotográfico? A partir de estrategias. Es decir, la idea es que a los estudiantes no se les brinda un contenido particular, esta gramática, este vocabulario, este uso de los colores, sino que lo que se produce son distintas estrategias para cumplir distintas metas locales, que idealmente nos van a llevar al producto final, que es el ensayo fotográfico. Entonces, entre esas estrategias, ¿cómo analizar componentes escritos y visuales en ensayos fotográficos existentes? ¿Sí? Distintos tipos de ensayos fotográficos, periodísticos, de organizaciones comunitarias, de grupos profesionales que presentan información de esta manera, hablar de las estrategias de planificación, cuáles son las etapas, qué recursos o herramientas necesito, cómo voy a organizarme, manejo del tiempo. Estrategias retóricas. Ahí sí trabajamos quizás más específicamente con elementos lingüísticos, pero también con los elementos visuales que los estudiantes van a necesitar manejar para crear este ensayo fotográfico. Y por último, por supuesto, estrategias para usar de forma efectiva herramientas digitales. Y aquí uno tiene la posibilidad de trabajar con expertos ajenos al aula. ¿Sí? Podemos tranquilamente trabajar con diseñadores, podemos trabajar con profesionales o profesores que trabajan en el área de producción visual, de periodismo. Va a depender, por supuesto, cada contexto particular, pero vale la pena, y eso yo lo he hecho, invitar a expertos que, bueno, nos den un breve taller sobre cómo utilizar un editor de fotografías para crear ciertos efectos. Secuencia curricular básica. Estos serían los pasos o las etapas desarrollados en dos, tres semanas para guiar a los estudiantes en adquirir estas estrategias y que con eso ellos puedan crear sus propios ensayos fotográficos. Entonces, tienen aquí las distintas etapas. Por supuesto, empezamos por interpretación y análisis. Continuamos con conceptualización y búsqueda de recursos. Seguimos con planificación. Y luego ya las etapas de, bien, tomamos las fotografías, elegimos un tema, obviamente. Tomamos la fotografía, probamos distintos experimentos visuales con estas fotos. Luego, generamos un guión inicial, armamos el ensayo fotográfico, trabajamos en dos o tres revisiones, lo mostramos a un compañero, trabajamos con el compañero para mejorarlo, y finalmente lo hacemos público, ya sea en la página del curso, ya sea en la página de la universidad, ya sea en internet en general. Es decir, la distribución queda a manos de los propios estudiantes. Bien, por favor, si todos pueden volver a mirar los criterios, sí, que vimos recién, los seis criterios. ¿Cómo piensan ustedes que estos criterios están reflejados en el ensayo fotográfico? Y quiero que, por favor, participen la gente que está en Zoom, la gente que está presencial, simplemente hablando para que sea más dinámico. No, nadie quiere decir bien, este es un principio que se ve claramente en esta implementación, o se lo ve más débilmente, o no está presente. ¿Hola? Ok, hola, gracias. Creemos que trata específicamente las tres hasta cinco, estos puntos, pero también cuando están viendo los ejemplos antes, creo que trata número dos, y porque no tiene enfoque explícito en la gramática, también tiene esta posibilidad de reconocer el conocimiento que ya tienen los estudiantes. Y con una pregunta que, por lo que sé, quedó pendiente ayer en la charla de la doctora Miners, la cuestión de la diversidad, y especialmente las clases, que muchas veces son mixtas, donde tenemos participantes de distinto tipo, el ensayo fotográfico permite, y lo he trabajado con estudiantes de segunda lengua y con estudiantes de herencia, permite que podamos trabajar con múltiples niveles en el mismo proyecto, porque de nuevo las exigencias las podemos ajustar según el nivel de competencia. Entonces, un estudiante que ha tenido quizás algo de preparación formal en escritura y maneja recursos retóricos, a esa persona podemos exigirle que presente un ensayo fotográfico donde se privilegie el texto antes que la imagen, y a su vez, estudiantes que están recién ahora empezando a escribir en español, quizás el estudiante que vimos del ejemplo A, podemos decirle que su ensayo puede seguir otro modelo existente, que es el que privilegia la imagen por sobre la escritura. Entonces, en ambos casos estamos cumpliendo la meta, y al mismo tiempo estamos diversificando a partir de lo que ellos pueden hacer y hacia dónde queremos que se muevan. Más ideas, por favor. ¿Hola? Ah, vale. Ok, genial. Hola, doctor Pepe Lotti. Yo tengo una pregunta, de hecho, es que si estamos intentando tener varios niveles de fluidez o de competencia en la clase, en tu opinión, ¿vale la pena distinguir una clase para hablante de adherencia en un nivel más básico y una clase de nivel más avanzado? ¿O queremos que tengamos una mezcla de los estudiantes de fluidez en la misma clase? ¿Para que puedan ver, oh, que es posible que un hablante de adherencia pueda hablar mejor que yo? ¿O la verdad es que eso me intimida? ¿Necesito una clase más básica? No sé. Ese, la pregunta que acabas de hacer es uno de los grandes desafíos de la profesión en general. Hemos, creo que por casi 30 años, abogado por la necesidad de crear programas completos con niveles de la misma manera que tenemos ya tradicionalmente, ¿verdad? Los niveles inicial, intermedio, avanzado, superior, que ustedes conocen, que todo programa de lenguas normalmente tiene en los Estados Unidos. La profesión ha abogado por años por ese recorrido y hay algunas instituciones en Texas que ustedes pueden buscar la información y también contactar a los profesores que han podido crear programas de múltiples niveles. En el inicial, intermedio, intermedio 2, avanzado. Por ejemplo, la Universidad de Houston, la Universidad de UT en Río Grande Valley, UT Austin, donde está la doctora Maynard, está intentando desarrollar eso también. Entonces, hay algunos modelos, pero la gran mayoría de nosotros contamos con posibilidades reducidas. Un curso, dos cursos, con suerte tres cursos, y realmente no podemos crear buenas secuencias. Entonces, sí o sí es muy posible que nos encontremos con estudiantes de niveles distintos en la misma clase y ni hablar de las instituciones que ni siquiera cuentan con programas de herencia. Aquí en Texas, esa fue una investigación que realizamos el año pasado, aquí en Texas, que de nuevo es una comunidad altamente bilingüe, solamente el 54% de las instituciones universitarias tienen programas de español de herencia. Entonces, esos chicos, si van a una universidad o a un college o incluso a una escuela secundaria que no tiene estos niveles, van a estar en una clase de L2. Entonces, el ideal es tener un programa que abarque todos los niveles y cumplir con las necesidades de cada grupo. En la realidad, nos esforzamos por diversificar. Eso creo que es la respuesta. Bien, más preguntas o comentarios sobre esta primera implementación y digamos, si están interesados y quieren ejemplos concretos, puedo compartir el trabajo más tarde o directamente a través de un correo electrónico de lo que han producido mis estudiantes en estos tipos de implementaciones. Entonces, segunda implementación, entrevista. La entrevista es también otro género discursivo muy frecuente en distintos contextos comunicativos en las sociedades contemporáneas. Lo que caracteriza a la entrevista como un género interesante es que podemos trabajarla desde una perspectiva puramente oral o una perspectiva puramente escrita o incluso una combinación de ambas utilizando herramientas digitales. La función primaria, ustedes saben, es obtener algún tipo de información nueva a partir de la interacción con otra persona quien va posiblemente a guiarnos justamente a adquirir este nuevo tipo de información. Y por supuesto, las entrevistas tienen varios propósitos comunicativos, pero esencialmente es muchas veces mostrarnos las perspectivas o las ideas de la persona que está siendo entrevistada. En la entrevista, lo que hemos trabajado especialmente de nuevo son estrategias. Primero, estrategias de interacción oral, porque muchas veces presuponemos que todos nuestros estudiantes dominan todas las variaciones retóricas posibles de la comunicación oral, porque mayoritariamente ha sido el tipo de uso que han tenido de la lengua, pero sin embargo es interesante empezar a plantear cuestiones a veces muy básicas como, bien, ¿qué tipos de preguntas podemos crear? ¿Qué preguntas tienen sentido? ¿Qué preguntas para una entrevista van a ser demasiado amplias, demasiado generales, o van a abrir un tema que no corresponde a esta entrevista que estamos realizando? Estrategias de clarificación y reformulación. ¿De qué manera uno aclara o pide aclaraciones? ¿De qué manera uno reformula una pregunta si el entrevistado no me entiende? Y, por supuesto, también estrategias de cortesía verbal, y aquí es donde yo veo muy claramente un espacio muy amplio para traer a la mesa la variación del español en distintas comunidades. Entonces podemos ver que hay estrategias de cortesía que son muy distintas si estoy en Chile o Argentina, si estoy en España, en el centro o en el norte, si estoy en el sur de Colombia o en la zona de la costa, si estoy en la zona andina. Entonces hay formas de tratamiento y hay expectativas pragmáticas que son variables, y es un buen espacio para empezar a discutir ese tipo de expectativas para el desarrollo de la entrevista. En cuanto a las estrategias textuales, es un muy buen contexto para poder trabajar varios elementos lingüísticos conjuntamente. Por ejemplo, trabajar citas directas e indirectas implica que tengo que dominar o manejar un grupo de verbos específicos, los verbos discendi, y al mismo tiempo tengo que poder manejar el sistema temporal básico para poder moverme entre la actualización del discurso oral y la distancia temporal exigida en la producción escrita de dicha producción oral. Paráfrasis. Aprender a parafrasear, porque no podemos a veces escribir exactamente palabra por palabra lo que el entrevistado, la entrevistada nos dijo. Entonces, ¿cómo uno parafrasea? Y eso es un tipo de ejercicio bastante adecuado para el desarrollo de competencias académicas en el español. Cómo crear resúmenes y cómo adaptar y cómo ser fiel al contenido de lo que el entrevistado nos ha dicho. Si, en este caso, hemos decidido que nuestra entrevista sea por escrito, porque tranquilamente podemos simplemente quedarnos con el formato oral. Entonces, una secuencia curricular básica que hemos trabajado, por supuesto empezamos con modelos y con distinto tipo de acceso a este género discursivo. Es un espacio interesante para traer entrevistas con artistas, escritores, personas de negocios que usan el español en el contexto de Estados Unidos y de alguna manera hacerlos también conocer un poco más sobre personajes que son personas relevantes para distintas comunidades en distintas comunidades hispanas en el contexto estadounidense. Luego, por supuesto, se trabaja en grupos, en pares, analizando entrevistas breves que podemos tomar muy fácilmente de YouTube. Hay cientos de entrevistas a muchísimas personas. A partir de ahí se trabaja, estamos trabajando la transcripción, estamos trabajando ejercicios de paráfrasis y adaptación. Si queremos que esa entrevista oral se convierta en una entrevista escrita. Y luego, por supuesto, los estudiantes planifican su propia entrevista pensando en qué tema quieren desarrollar. A veces el tema sale de las discusiones que hemos tenido, a veces un tema asignado. Varía bastante, ¿verdad? Y luego planifican la entrevista, crean las preguntas, organizan todo el setup para que la entrevista sea efectiva. Y finalmente, bueno, consiguen la persona a quien quieren entrevistar y llevan adelante este trabajo. Graban la entrevista y luego, normalmente, lo que yo pido es que la conviertan a una entrevista o a un texto de orden escrito para justamente practicar todas estas destrezas. Generalmente, entrevistan a una persona de la comunidad o a sus familiares. Y lo que resulta, el resultante de las entrevistas familiares muchas veces es la recuperación de historias, la recuperación de experiencias vitales que muchas veces ellos no conocían de sus propias familias. Entonces, creo que la entrevista familiar permite muchas veces recuperar y poder conocer justamente historias personales que no han salido hasta ese momento. Y aquí es donde yo siento que todos debemos trabajar con mucho cuidado porque he tenido situaciones muy emocionales de que básicamente los padres, los abuelos, han contado historias por primera vez a sus nietos, a sus hijos, y los estudiantes quizás no estaban tan listos para recibir esa historia. Muchas veces historias dramáticas, historias realmente trágicas, y hay que crear un espacio de muchísima sensibilidad entre los compañeros y, por supuesto, nosotros para que estos estudiantes se sientan sostenidos y protegidos frente a esta información. Entonces, esa es la parte muchas veces desafiante. Normalmente, la entrevista se reconvierte en distintos formatos y, por supuesto, la etapa final de la implementación es editar, revisar, corregir, trabajando en pares para finalmente publicar o hacer abierta ese material. Y de nuevo, el punto seis, en este caso, el punto de la diseminación, normalmente yo lo dejo abierto a lo que cada estudiante quiera hacer. Si realmente no quieren compartirlo con nadie, excepto el instructor, es perfecto. Si quieren ponerlo en su página de internet o ponerlo en Instagram, también está perfecto. De nuevo, el mismo ejercicio. Piensen nuevamente en estos principios, de alguna manera, guías, y cómo consideran esta implementación específica. ¿Qué les parece? Y, por favor, de nuevo, si no quieren hablar, pueden escribir en el chat o simplemente abrir el micrófono. Se me hace muy interesante, en cuanto al punto número cinco, ampliar la competencia comunicativa, ya que toman, como dice, esta interacción muy íntima, muy familiar, muy amena, y pues terminan dando como un reportaje de ella, ¿no? Y en este sentido, pues se convierte en eso académico, eso profesional, donde tienen que utilizar ciertos términos que refleja tal, ¿no? Eso se me hace, pues, muy padre en respecto del número cinco. También no quiero tanto desviar el tema, pero sí me gustaría también saber cómo el lapso que toma esto implementarse, ¿no? De P a P a P, ¿no? De cuánto tiempo se le dedica en una semana menos, un poquito más, o se distribuye durante un semestre, etcétera. Pero muchas gracias. No, gracias por el comentario. Y la pregunta es sobre el tiempo, que por supuesto siempre estamos exigidos, tenemos tantas cosas que queremos cubrir en la clase. Normalmente estos proyectos son los que yo llamo proyectos intermedios. No se pueden realizar en una sola semana o en un par de sesiones, pero tampoco nos requieren un semestre completo. Este tipo de actividades normalmente ocupan, en mi caso, unas tres a cuatro semanas, ¿sí? Hasta llegar al producto final. Y de nuevo, lo que hay a lo largo de las clases, y también el trabajo que ellos hacen en casa, es un trabajo de estrategia y andamiaje para que puedan cumplir los distintos pasos o las distintas etapas. Justamente, de pronto trabajamos paráfrasis, y bueno, ¿cómo se relaciona a buena paráfrasis? ¿Qué problemas presentes? ¿Cómo cambiamos el léxico? ¿Qué adaptamos? ¿Qué tanto adaptamos? Y eso se trabaja con distintos ejercicios de escritura, de transcripción, etcétera, ¿sí? En otros hacemos prácticas, o sea, practican las entrevistas, practican las preguntas, especialmente estudiantes que son más tímidos, o que quizás no se sienten tan cómodos utilizando el español de forma oral, practicamos en clase, y normalmente las entrevistas tienen éxito gracias a eso. Pero creo que son estas implementaciones, son para que ustedes las piensen dentro de una unidad, promedio cuatro semanas. Veo algunos comentarios también en el chat. Pueden hacer justamente ver la variación lingüística, de nuevo, el desarrollo de la autonomía, siento que esa es una función primaria en nuestras clases, y entonces, más que darles contenido, la idea para mí es dar estrategias y dar modelos, y que ellos construyan a partir de eso. Bien, para no nos quede algo de tiempo, que ya veo que estamos corriendo, voy a brevemente simplemente presentar el tercer ejemplo, que es básicamente trabajo de traducción, de los últimos cuatro o cinco años, he integrado traducción pedagógica en las clases de segunda lengua, y en mis clases de herencia, en ambos contextos, con distintas funciones, pero creo que para los estudiantes de herencia, recuperar la traducción como ejercicio de mediación, es justamente reconocer los fondos de conocimientos que ellos traen. Bien, si ustedes hacen una encuesta entre sus estudiantes de herencia, les prometo que más del 90% han sido mediadores entre un familiar que no hablaba inglés y una persona que solo hablaba inglés, sino realmente un oficial, un médico, un administrador, un maestro. Entonces, la práctica de mediación, especialmente oral, pero a veces escrita, a veces de interpretación de textos, es algo que ellos ya han realizado. Lo que hacemos en la clase es aprovechar ese conocimiento previo, esa experiencia previa, y formalizarla para justamente que tengan otras herramientas de trabajo, para justamente tratar de crear textos funcionales que nos permitan comunicar los mismos significados, equivalencia al significado, en las dos lenguas que ellos dominan. Entonces, de nuevo, hay una serie de estrategias, trabajamos distintos tipos de textos, normalmente muy breves, prefiero publicidades, prefiero cortometrajes, pero segmentos, porque son demasiado extensos, sino, y allí trabajar distintos tipos de estrategias de traducción, personalización y despolicización de un texto, cómo utilizar los glosarios y los diccionarios, a veces parece algo muy obvio, pero muchas veces los estudiantes no tienen competencia en el uso de los diccionarios de forma efectiva, de cómo buscar la información efectivamente, que no es poner la palabra en Google. Entonces, trabajamos con distintos tipos de diccionarios, diccionarios de variedades, diccionarios bilingües, diccionarios de sinónimos, y también glosarios, si estamos trabajando con un tema específico. De nuevo, la secuencia curricular básica, este ejercicio les encanta, que es la traducción de recetas, de nuevo, son recetas familiares, y tienen que poder presentarlas en un formato bilingüe, es decir, tiene que haber una versión en inglés, y una versión en español, de la misma receta. Entonces, eso permite trabajar con la variación del español, a lo largo de distintas secciones. Trabajo mucho las glosas, diciendo, bien, en Argentina decimos frutilla, pero en otras partes decimos fresa, entonces, tiene que haber una nota al pie que explique esta diferencia léxica. O, de pronto, decir, bien, quiero que la receta sea totalmente impersonal, y solamente vamos a usar los verbos en infinitivo, o queremos personalizarla, y pasar la receta a la producción en primera persona yo. Entonces, permite jugar, justamente, con las formas de textualización, que vamos, justamente, moviéndonos en las opciones que brinda el sistema. Agregan fotos, agregan imágenes, y trabajan, normalmente, intercambiando esas recetas. En algunos casos, hemos trabajado con, la mitad trabaja con la versión en inglés, la otra mitad del curso con la versión de español, luego intercambian, y tienen que traducir lo que el estudiante, lo que su compañero ha escrito en la otra lengua. Entonces, permite hacer toda una serie de movimientos para afianzar y dar confianza en sus habilidades bilingües, que creo que también es algo importante para nuestras clases. Bien, tenemos exactamente, según el reloj, cuatro minutos. Si podemos robar tres minutos más, me gustaría pasar, básicamente, a la actividad final. Voy a, si les parece bien al grupo, voy a, básicamente, abrir algunas salas para que puedan trabajar cuatro minutos. Yo sé que no es mucho tiempo, pero les ofrezco, básicamente, tres textos, sí, textos motivadores y desafiantes, textos como para abrir la discusión, y quiero que traten de pensar qué tipo de actividad, qué tipo de implementación ustedes crearían a partir de esos textos. Bien, las instrucciones, nuevamente, las tienen en el documento de PDF. Por favor, si alguien llegó más tarde, le agradezco a los organizadores si pueden compartir el documento nuevamente. Es la última actividad, que se llama actividad final. Entonces, vamos a trabajar estos pocos minutos que nos quedan. Si pueden compartir a alguien el documento, les agradezco. Bien, y he creado algunos... Breakout Rooms, así pueden colaborar con colegas para tratar de pensar a partir de estos tres textos. Elijan uno, no pueden trabajar con los tres. ¿Qué tipo de implementación les gustaría iniciar y cómo la llevarían a cabo? Si eso nos da el tiempo. Bien, creo que ya estamos volviendo, sí, de la micro reunión, y lamentablemente no hay demasiado tiempo, pero me gustaría muchísimo si pueden compartir al menos ideas iniciales y a partir de los textos que les ofrecí. Y qué más, y qué más podemos hacer. Entonces, creo que la mesa redonda en la sala presencial pueden ser los primeros, pero también me gustaría escuchar a quienes están en Zoom. Bueno, entonces, miramos el poema, My Graduation Speech, y en este poema hay un tema muy fuerte de la vergüenza lingüística. Y entonces, pensábamos que en la clase los estudiantes pueden leer el poema y se pueden identificar o hablar de cuáles aspectos, cuáles partes del poema se reflejan con su experiencia. Entonces, sí. Sí, el poema permite, creo que, muchas cosas. Nosotros en clases lo hemos justamente traducido, una versión totalmente en inglés, una versión totalmente en español, y ver qué se pierde cuando no hay translinguaje. Le hemos trabajado de base para crear problemas a partir de la propia experiencia de confusión y a veces vergüenza lingüística. Le hemos usado para ver, justamente, problemas de cambio de código y cómo el cambio de código ocurre, qué tipos de estructuras hay. O sea, permite trabajar a varias implementaciones. Más ideas, por favor. ¿Quiénes estuvieron en las reuniones de chat? Creo que estaba Belén, Saúl, ¿Quién más estaba? Edgar. Ajá. Sí. ¿Quieren compartir algo? De lo que vieron. Hola. Sí, nosotros, Edgar, y también Miguel Ángel, estamos en la tierra prometida de ISU con nuestros muchos cursos de herencia. Y, por ejemplo, el poema, tenemos espacios donde los estudiantes pueden compartir la escritura de poemas en Spanglish, que también es parte de valorar y hablar de la variedad del US Spanish, que es como la constante. pero también quería compartir que a veces es difícil estimular la escritura y dar buenas, como guiarlos para que produzcan poemas. Y ahí es donde, digamos, lo interdisciplinar, que también estabas hablando de eso al principio, con el tema de los ensayos, ahí es donde también está como que es una buena idea, ¿no? Llamar a la gente de literatura o pensar, ¿no?, qué es un taller de poesía y qué es un taller de poesía en Spanglish. Muchos profes de herencia y, bueno, y los estudiantes también no conocen a Gloria Anzalúa o Borderlands o la idea de las Borderlands. Entonces, eso. Pero digamos que sí que es el poema, es parte súper importante también del programa. Gracias. Creo que sí, o sea que justamente la escritura bilingüe, si la podemos llamar así, hay una tradición muy fuerte de autores hispanos y creo que es nuestra obligación conocerlos, pero por lo menos tener la posibilidad de consultar, como decía nuestra colega, con profesores especializados en el área y crear quizás un proyecto interdisciplinar que cruce, atraviese dos clases muy distintas y de pronto que los estudiantes tengan la posibilidad de, bueno, producir textos, a veces no poesía, personalmente lo considero el género más difícil, pero otro tipo de texto donde ambas lenguas coexistan naturalmente. ¿Quién tiene otro comentario? ¿Alguien vio alguna otra cosa? ¿Otos textos? Sí, yo tengo una pregunta, de hecho, cuando hablábamos del poema y cosas así, hablábamos de la frecuente lingüística y cosas así, pero mi pregunta para ustedes, ¿cómo ha sido la experiencia de sus colegas no nativos que enseñan cursos que no saben exactamente, no pueden relacionarte con esa experiencia? ¿Y cómo pueden manejar ese asunto emocional con aprender el español así? ¿Cómo ha sido la experiencia de los profesores no nativos del español? Creo que ha habido, en mi experiencia, tengo la suerte de poder trabajar con un grupo grande de maestros y profesores de secundaria que están haciendo, completando una maestría, y hay un grupo de personas que son aprendientes de segunda lengua de español, entonces con ellos lo que más hemos tratado de trabajar es a sensibilización hacia, justamente, hacia los fondos de conocimientos que ellos tienen como aprendientes de segunda lengua, ellos son expertos en varias áreas, pero no van a ser expertos en todos, así como ninguno de nosotros es experto en todo. Entonces, tratar de, de alguna manera, de decir, sí, mis estudiantes tal vez tengan mayor fluidez oral, porque han hablado y se han comunicado en un contexto mayoritario del español, pero al mismo tiempo mi español es un español de segunda lengua que va a tener determinadas marcas y es parte de la variedad. El día que aceptemos que las lenguas son variables y que la variación es lo que constituyen las lenguas, ya seamos aprendientes de primera, segunda, tercera, herencia, monolingües, contextos monolingües, es decir, el día que aceptemos eso creo que todos vamos a vivir un poco mejor, pero creo que hay que valorar de nuevo los fondos de conocimiento que cada uno de nosotros aporta y respetar y enseñar a respetar los fondos de conocimiento que nuestros demás colegas y nuestros estudiantes traen a la clase. Ese sería mi intento de responder a una pregunta muy compleja. Más comentarios, creo que estamos con el tiempo ya. Bueno, entonces es todo el tiempo que tenemos hoy, entonces muchas gracias doctora Belpolili. Un aplauso, ha sido una charla para que les haya quedado. Ha sido un gusto realmente y bien, como les comentó probablemente la doctora Maynes ayer, vamos a poner los dos videos en el sitio de Tex, creo que todos están familiarizados con él y digamos si no podemos enviarles la información. Muy rápido, comparto un segundo mi pantalla para si alguien necesita ver mi correo electrónico y en el vamos a compartir tanto las presentaciones de los videos así como los powerpoints y el material secundario y por supuesto quedo a disposición de ustedes por preguntas o dudas simplemente me escriben. excelente y la grabación también en el video si van a estar las dos cosas perfecto entonces muchas gracias y gracias a ti